Música Cuando el espíritu bajó, todo el lugar tembló. Cuando el espíritu bajó, de su amor derramó. Cuando el espíritu bajó en Tecostés, reunidos con María estaba Andrés, Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más. Reunidos para orar, reunidos para orar. Música Cuando el espíritu bajó, el mundo no entendió. Cuando el espíritu bajó en Pentecostés, la gente se reía. Música No me importan sus risas, pues pienso para mí, que Pedro y de María se ríen todavía. Cuando el espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaba Andrés. Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más. Reunidos para orar, reunidos para orar. Cuando el espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaba Andrés. Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más. Reunidos para orar, reunidos para orar. Música 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 Música